Gracias por estar con nosotros, estos son nuestros titulares para hoy en Noticias de Última Hora, 8 de octubre. Estos son los titulares del día. Irán le advierte a Israel que no pongan a prueba la voluntad de su país porque de lo contrario, la respuesta del país persa será más fuerte que la de antes. Al parecer se consideran cambios en los planes de Israel para la respuesta contra Irán. Explosión en Isfaham, ciudad del país persa, presagiaba que podría tratarse de un ataque externo al país islámico. Al pasar de las horas se fue aclarando el panorama y se supo que todo obedecía a una maniobra de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Israel revela cuántas bajas militares deja la guerra con amas, mientras que por otro lado, medios independientes dan a conocer las bajas de las unidades militares de Israel en la invasión de sus tropas terrestres en el Líbano. Ejército de Israel anuncia el despliegue de más tropas en la incursión en el sur de Líbano. Hezbollah lanza una andanada de misiles contra Haifa y Kiriat en Israel. Israel ha lanzado este martes ataques aéreos contra Damasco, la capital de Siria, reportan medios locales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que Israel eliminó a Hashem Safi al-Din, el supuesto asesor de Hassan Nasrallah, al mando del grupo chií Hezbollah. El vicesecretario general del movimiento libanés Hezbollah asegura que la resistencia se extiende en un largo frente ante la ocupación israelí y asegura que no le tienen miedo al país hebreo. Esta y mucha más información en este nuevo segmento informativo para hoy, aquí en Noticias de Última Hora. ¡Bienvenidos! Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Israel en las últimas horas cambiaría de opinión sobre atacar instalaciones nucleares de Irán, según lo está reportando el diario The New York Times. Vamos a ver qué dice el contexto de esta información, amigos. Israel se está preparando para una posible acción militar en respuesta a los recientes ataques con misiles iraníes. Pero las instalaciones nucleares de la República Islámica, al menos por ahora, no serán el objetivo principal, como informó el The New York Times, citando a altos funcionarios. El ejército de Israel podría centrarse en atacar bases militares, instalaciones de inteligencia y puestos de mando en Irán. Las instalaciones nucleares seguirían siendo un objetivo en el futuro si Teherán continúa con sus acciones agresivas contra Israel. Según la publicación que estamos leyendo del The Washington Post, Washington y Jerusalén estarían intensificando las discusiones sobre la conveniencia de un ataque a las instalaciones de Irán. Sin embargo, los expertos de Norteamérica dudan de la eficacia de un ataque de este tipo en la situación actual. En su opinión, un ataque a la infraestructura nuclear del país persa puede no detener el programa, sino acelerar su implementación, obligando a Teherán a ocultar sus avances en lugares más seguros e inaccesibles. El Pentágono también sugiere que Israel podría elegir un momento diferente para el ataque si lo considera inapropiado para el debilitamiento a largo plazo de la amenaza iraní. A pesar de la incertidumbre de la situación, dice el artículo, en Israel están pidiendo aprovechar el momento actual para frenar permanentemente el desarrollo del programa nuclear iraní. Estados Unidos tradicionalmente sigue defendiendo medidas y sanciones diplomáticas para contener a Irán, pero en Israel la retórica se está volviendo más beligerante. Así, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y sus asociados están hablando, están discutiendo cada vez más posibles escenarios militares, enfatizando que las medidas diplomáticas pueden no ser suficientes. El artículo dice que se presta especial atención al cambio en la actitud de Israel hacia el problema iraní en los últimos años. Durante mucho tiempo, el país se centró en las amenazas planteadas por el grupo chiíta Isbola, respaldado por Irán, pero eso ha cambiado desde el 2021 cuando Bennett, Naftali Bennett, asumió el cargo de primer ministro. Bennett inició una serie de ejercicios militares destinados a practicar ataques de largo alcance, lo que habría permitido a Israel prepararse para operaciones más amplias contra el programa nuclear de Irán. Sin embargo, como señala el diario occidental de New York Times, la decisión sobre cuándo y cómo atacar ahora recae en Tel Aviv. A pesar de la presión de Estados Unidos para una solución diplomática al conflicto, Israel podría sentir que la situación es el momento más oportuno para una acción militar. Obligatoriamente tenemos que hablar de la siguiente información con lo que está pasando en Oriente Medio. Se estaba comentando en las redes sociales hace pocas horas sobre un estruendo que se habría escuchado en la ciudad de Isfahan, en Irán, lo que podría presagiar que esto podría desencadenar de ser cierto un empeoramiento de la situación entre Irán e Israel. Al pasar de las horas se iban conociendo detalles como, por ejemplo, que si hubiera sido un ataque, no habría sido tan grande y letal para el país persa en esa zona, pero teniendo en cuenta la advertencia que hay de Israel hacia Irán de hacer una respuesta, de atacar y, por supuesto, Irán iría a responder. Afortunadamente, nada de esto fue creíble. Según el portal, se esclarecía desde las mismas fuentes desde Irán, según el portal Berer It Spectator, que tuvo contacto con un empleado de la oficina del gobernador en Isfahan, directamente desde el Departamento de Seguridad y Política y Sociedad. Desde allí se estaba confirmando que no se había presentado ningún ataque israelí. Igual, la información fue entregada por la Guardia Revolucional Islámica, que confirmaba que esa explosión, ese sonido que se habría escuchado allí en Haifa, se habría registrado debido a un evento o alguna prueba experimental, que no detallaron cuál fue, de las Fuerzas Aeroespaciales de Defensa de Irán. Lo que en su defecto, pues, bajaba la angustia en el Oriente Medio de que pudiera tratarse de un supuesto ataque de Israel a Irán y que esto podría escalar la situación en el Oriente Medio. Son algunas de las informaciones que se venían dando a conocer en la red por portales especializados sobre lo que está pasando en las intenciones entre Israel e Irán. De otro lado, es también obligatorio hablar de este tema. A primeras horas de este día de martes 8 de octubre del 2024, ojo a lo que estaba diciendo la cadena Hispan TV respecto a las incursiones que estaba realizando comandos israelíes de la CFDI a Líbano. Algunos medios independientes de Israel aseguran que en los últimos cinco días respecto a la invasión de las fuerzas de Israel en el Líbano, específicamente en el sur, según este informe, dice que las fuerzas de la resistencia libanesa habrían logrado abatir o en su defecto lesionar a más de 150 unidades de mano de obra del país hebreo entre oficiales y soldados sionistas, dice el medio internacional. Dice la cadena de información Al-Kabbar. Estos datos se publican mientras hay muchas contradicciones en las cifras proporcionadas por los militares, los medios de comunicación y los centros hospitalarios de Israel. El ejército israelí alega que desde el inicio de las maniobras terrestres solo nueve militares han perecido y 86 han resultado heridos, 16 de los cuales se encuentran en estado crítico. Pero los medios de comunicación sionistas presentan, como le decimos, datos muy diferentes. Por ejemplo, según Hispan TV, dice que el sitio web israelí Walla, que es muy cercano a los círculos de seguridad del régimen, pese a la censura militar israelí, han divulgado que unos 110 militares han resultado lesionados. No obstante, el hospital Rambam en Haifa, que se considera el centro más equipado y principal para atender a las unidades militares de Israel, no ha publicado ningún dato oficial al respecto. Durante los últimos días, los hospitales del norte de los territorios ocupados han sido testigos del aterrizaje de numerosos helicópteros militares transportando a soldados heridos. Esto, para los expertos, significa que la censura militar que hay en Israel cada vez es más estricta en el frente del norte, el ejército ha aumentado su presión para mantener en secreto la información relativa a las bajas o heridos en el frente con Líbano. Al Akbar, mucha atención, sin embargo, asevera que lo que parece seguro, según los medios y fuentes sionistas, es que más de 150 militares han perecido o sufrido heridas durante los últimos cinco días de operaciones terrestres limitadas limitadas en las fronteras meridionales de Líbano, de los cuales más de 20 presentan graves lesiones. En el campo de batalla, los sionistas estarían atrapados en áreas limitadas fuera de Cafar, Kila al-Odiase y Maró al-Aras y en Yarón, sin capacidad para avanzar hacia adentro de las aldeas libanesas. Los intentos por penetrar estas zonas son frustrados por parte de las emboscadas de la resistencia libanesa o los ataques con misiles. De otro lado, sale en paralelo que estamos dando esta información, bueno, datos que salen directamente desde el Ministerio de la Defensa de Israel, en donde van a conocer las bajas en lo que va corrido de el conflicto allí en la Franja de Gaza y Cisjordania. Dice el Ejército de Israel que un total de 728 soldados, reservistas y agentes de seguridad locales israelíes han perdido la vida, mientras que 4.576 han resultado heridos durante las operaciones en la Franja de Gaza y Cisjordania, y también nombran allí el Líbano. Desde el 7 de octubre, informan medios locales citando datos, como lo decimos, de las fuerzas de la defensa de Israel, que han sido publicados este lunes. Las FDI están indicando que, de las cifras mencionadas, 347 perdieron la vida, 2.229 fueron heridos durante la ofensiva terrestre en el enclave palestino, detallando que otros 56 soldados también perdieron su vida por fuego amigo en Gaza y otros incidentes relacionados con el Ejército. Asimismo, el informe está señalando que durante el primer año de la guerra han eliminado a unos 17.000 miembros del movimiento palestino Hamas y otros grupos considerados como terroristas que operan en la Franja de Gaza, además de unos 1.000 dentro de Israel. Por otro lado, las FDI han asegurado en este informe que han acabado con la vida de más de 800 integrantes en el Líbano del grupo Chií, la mayoría pertenecientes a Hezbollah, incluyendo 90 comandantes, además de haber atacado casi 11.000 posiciones de dicho movimiento chidita-líbanes. Y ojo amigos, porque esta mañana el grupo Hezbollah lanzó una andanada de misiles contra la ciudad de Haifa y Kiriat. Según los expertos, este sería uno de los más grandes bombardeos realizados por Hezbollah contra el territorio de Israel. Ojo, el diario The Times of Israel decía a tempranas hora lo siguiente respecto a esta situación registrada en esta jornada. Decía que los misiles habían causado daños como consecuencia de la caída de uno de estos elementos en la zona de Haifa, en uno de los mayores ataques del grupo Chií durante el ocurrido del conflicto. Según lo que están diciendo, fueron más de 130 misiles que se lanzaron desde Líbano hacia Haifa que activaron inmediatamente las alarmas en todo Israel, lo que estaría produciendo que muchos israelitas estuvieran buscando nuevos refugios por la guerra de desgaste que está siendo implantada directamente por el grupo Chií-Líbanes y la resistencia islámica contra el país hebreo. El ejército de Israel en las últimas horas ha anunciado el despliegue de otra división más en el Líbano en el marco de la invasión en el sur y en el norte. Así lo está diciendo las FDI. La información que sale directamente desde el este castrense dice que el ejército de Israel ha anunciado este martes el despliegue de otra división en territorio libanés, con lo que aumentan a cuatro las implicadas en la invasión al Líbano, desatada hace una semana, tras más de 11 meses en combates con el partido Milicia Chií-Hísbola. Así ha especificado a través de un comunicado publicado en la cuenta de la red social X, la 146 División de Reserva, en donde han dicho que inicia la operación terrestre selectiva y demarcada en el sector oriental del sur del Líbano contra objetivos e infraestructuras de la organización Hezbollah. El ejército subraña que es la primera división de la reserva que se utiliza en combate en el sur del Líbano como parte de la operación Flechas del Norte, antes de recalcar que las fuerzas que la integran han participado previamente en diversas misiones de combate en el norte y en la franja de Gaza. La 146 División de Reserva se suma así a la 98, 36 y 91, que ya están operando en los sectores centro y sur del Líbano, según han confirmado las autoridades israelíes. Por su parte, también Israel ha descrito la invasión al Líbano como una operación selectiva y limitada contra objetivos de infraestructura de Hezbollah. La ofensiva fue lanzada tras cerca de dos semanas de ataques intensificados y que han ido en paralelo con un recriudecimiento de los bombardeos contra la capital Beirut y otras zonas del país. De otro lado, Benjamín Netanyahu ha difundido un video este martes en el que se dirige al pueblo de Líbano con un llamamiento para que se libere Hezbollah y de esta forma se ponga un fin a la guerra en la región. ¿Qué fue lo que dijo el primer ministro de Israel? Aquí damos a conocer las dos partes, lo que están diciendo desde Líbano, lo que están diciendo desde Yemen, lo que están diciendo desde Irán, desde todos los puntos, porque es bueno tener la información de todos los bandos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha difundido un video este martes en el que se dirige al pueblo de Líbano con un llamamiento para que se libere de Hezbollah y de esa forma se ponga fin a la guerra en la región. Tiene la oportunidad de salvar a Líbano antes de que caiga en el abismo de una larga guerra que conducirá a la destrucción y al sufrimiento, como vemos en Gaza. Afirmó el jefe del gobierno hebreo, a ustedes, pueblo de Líbano, les digo, liberan a su país de Hezbollah para que esta guerra pueda terminar. Por otra parte, también Netanyahu recordó que el país árabe era apodado antes la Perla de Oriente Medio, hasta que una banda de tiranos la destruyó y lo convirtió en un lugar de caos y guerra. En ese sentido, dijo que el país hebreo se retiró de Líbano hace 25 años, aunque dijo, luego fue Irán el estado que realmente lo conquistó. De otro lado, según está reportando la cadena CNN, dice que las fuerzas israelíes izaron la bandera de Israel sobre las ruinas del parque de Irán Garden, en la periferia sur de la localidad fronteriza libanesa de Marón al-Az. Según muestra un video que circula por las redes sociales y que ha sido geolocalizado por la CNN. A primera hora de este martes, el ejército israelí dijo que había tomado el control de un complejo militar de Hezbollah en la zona de Marón al-Raz. No está claro si el ejército israelí sigue presente allí en la zona, pero según lo que está diciendo CNN, se ha puesto en contacto con las FDI para obtener estos comentarios que hasta la hora que estamos grabando el video no se ha confirmado. Israel ha lanzado este martes ataques aéreos contra Damasco, la capital de Siria, reporta medios locales, según los datos preliminares, la ofensiva del país hebreo ha dejado al menos 7 personas sin vida, 11 heridos. Según informes, uno de los edificios afectados se encuentra cerca de la embajada iraní. Yediot reporta que se trataría de una medida específica. El Centro Sirio para la Vigilancia de los Derechos Humanos señaló que el ataque iba dirigido contra un edificio de frecuentemente que el Centro Sirio para la Vigilancia de los Derechos Humanos. Señaló que el ataque iba dirigido contra un edificio que frecuentan dirigentes de la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbollah y también contra un vehículo aparcado en el barrio. Se detalla que el ataque se lanzó contra el barrio de Almazet, de la capital siria. Respecto a esta noticia, Hispan TV dice que la defensa aérea de Siria repelió este martes un ataque con misiles de Israel contra una zona residencial de Damasco, capital del país árabe. Según los informes, el ataque con misiles ha tenido como objetivo una zona residencial en el barrio capitalino de Almazet, donde ha alcanzado dos plantas de un edificio residencial. Reportes locales afirman que se escuchó el sonido de varias explosiones en la zona e informes preliminares indicaron que el ataque ha provocado heridos entre los civiles. Los medios entratales informaron que las defensas aéreas de Siria interceptaron varios objetivos hostiles en las cercanías de Damasco. La defensa aérea de Siria enfrentó a los objetos en dos provincias. El miércoles, había una de guerra israelíes bombardearon Almazet, lo que provocó el deceso de tres civiles y decenas de heridos por el impacto del misil contra un edificio residencial. Siria comentó estas reiteradas violaciones de la soberanía, aseverando que la persistente agresión de la entidad de ocupación israelí al territorio sirio y otros países de la región, junto con su continua guerra contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, estaría conduciendo a la región, lo que está diciendo Bashar al-Assad, a un peligroso abismo. Es la última declaración por parte del presidente sirio. El canciller iraní está advirtiendo a Israel de cualquier ataque a la infraestructura de Irán que se enfrentará con una respuesta más contundente. Voy a citar esta declaración, que es un mensaje directo a Tel Aviv y de paso a Estados Unidos. Las operaciones Verdadera Promesa 1 y 2 demostraron la autoridad y voluntad de las Fuerzas Armadas de Irán para que todo el mundo lo sepa, que cualquier error del enemigo recibirá una respuesta mucho más fuerte, ha enfatizado Seyed Abbas Araqsh en la reunión de la tormenta de Al-Qasá, comienzo de Narralá, llevado a cabo este martes en el Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Cancillería de Irán. Cualquier ataque a la infraestructura de Irán recibirá una respuesta más fuerte. Nuestros enemigos son muy consistentes de los objetivos dentro del régimen sionista que están a nuestro alcance y han sido testigos de la precisión y el poder de nuestros misiles. Ha subrayado y ha aconsejado a Israel que no pongan a prueba la voluntad de Irán porque la respuesta del país persa será más fuerte que antes. Destacó que Irán estaría preparando todos los escenarios y sus Fuerzas Armadas estarían en el máximo nivel de alerta. Seguimos de cerca cada movimiento y no nos apresuraremos ni nos demoraremos en responder, resaltó. De otro lado, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu aseguró este martes que Israel eliminó a Hashem Safi al-Din, el supuesto sucesor de Hassan Nasrallah que estaría al mando del grupo Chidi Hezbollah así como al posible reemplazo de este último durante su campaña de bombardeos en el Líbano. Según la CFDI, según el primer ministro de Israel, dañamos las capacidades de Hezbollah. Hemos eliminado a miles de terroristas incluido el propio Nasrallah, el sucesor de Nasrallah y al sucesor de Nasrallah, afirmó el mandatario. Más temprano, el ministro de la Defensa, Yohab Galan, también había dicho que Hashem Safi al-Din probablemente habría perecido el viernes pasado en un bombardeo israelí contra Beirut. Hezbollah es una organización sin líder. Nasrallah fue eliminado. Su reemplazo probablemente también fue eliminado, dijo el ministro durante una visita al Comando Norte de Israel. Nasrallah estuvo al frente del grupo pro-iraní durante más de 30 años y fue eliminado en un bombardeo israelí contra el sur de Beirut a finales de septiembre y menos de una semana después de Israel volvió a atacar la misma zona para presuntamente acabar con su posible sucesor. La cadena Qatari al-Yazira cita fuentes de seguridad libanesa y ha perdido el contacto, según esta fuente, con el clérigo, aunque de momento no han confirmado realmente a través de informe oficial del grupo chií que el comandante hubiera caído en algún ataque a Israel. El vicesecretario general del movimiento libanés, Hezbollah, asegura que la resistencia se extiende en un largo frente a la ocupación israelí. Esto fue lo que dijo este martes. La coalición de enemigos invoca a Estados Unidos, países de Occidente y sus aliados tienen como objetivo presionarnos e intimidarnos. Ha dicho, no les tenemos miedo. Ha subrayado el Shehín Naim Qasem, el número 2 del movimiento de la resistencia islámica de Líbano en un poderoso discurso pronunciado este martes. El dirigente libanés eloquió el destacado papel por parte del secretario de Hezbollah, el mártir Seyed Hassan Nasrana, que fue eliminado el 27 de septiembre por Israel. Somos los hijos de Narlai, continuaremos su camino y poder de fuerza ha remarcado. Las fuerzas israelíes estacionadas en los altos del Golan Sirio entran en pánico ante los ataques de los drones de la resistencia iraquí, en lo que está detallando el sitio web sionista Wallah, que ha revelado este martes que soldados desplegados en los altos del Golan, ocupados extremadamente, allí estarían, bueno, un poco molestos con las altas esferas de los FDI tras los ataques generales con drones de la resistencia islámica iraquí. Según Wallah, no estamos protegidos contra los drones que vienen de Irak, se quejó uno de los militares. Según los soldados que ha entrevistado Wallah, casi todas las noches de la última semana han recibido advertencias de una orden de alerta por parte del ejército de Israel, por lo que tienen que permanecer en los refugios durante largas horas. Ha declarado un soldado a la cadena de noticias que nos envían a los refugios durante horas en alerta y no podemos dormir. Hay quienes no se bañan de noche por miedo a recibir un aviso porque la capacidad de interceptar drones es baja. La resistencia islámica de Irak anunció ataques separados contra posiciones israelíes en el Golan ocupado, según la cadena de Yassira. Además del Golan, la resistencia iraquí también atacó objetivos importantes en Eilat, situada en el sur de Palestina ocupada durante la semana y los meses pasados. La resistencia islámica informó este martes que ha ejecutado cinco ataques separados contra blancos israelíes en el norte y en el centro de Palestina. El ataque con avioneta tripulado más importante de la resistencia islámica de Irak se llevó a cabo el 4 de octubre contra una base militar israelí en la región ocupada de los altos del Golan. 25 soldados allí cayeron y también se registraron heridos en lo que está dando la información este portal de noticias Walla en las últimas horas a través de su web. ¡Gracias!